Bueno señores, muy buenos días. Aquí nos encontramos una vez más aquí en Castellay, California. Venimos con unos amigos de pesca. Aquí tenemos a Don Alejandro Pérez que nos visita hoy desde Montebello. ¿Cómo están Alejandro? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué dice hoy la pesca? Buenos días, hermano. Gusto en saludarlo. Vamos a ver cómo nos bendice hoy. Así es. Aquí en compañía de usted. Gracias. Será un gusto de poder acompañarnos. Ahí estamos, gracias Don Alejandro. Gracias a Dios, hermano. Aquí estamos. Ahí estamos, Alejandro. A ver, ¿qué nos da? Suerte. Esperamos que tengamos una buena captura el día de ahora, mi gente. Así que también para ustedes, llevándole unos buenos videos también para que ustedes miren el panorama como está ahorita en Castellay. En orilla, pues allá de aquel lado donde están las lanchas. Está bien sucio el lago. No pueden entrar a lanchas ahorita. Pues, como pueden, están limpiando un poco para poder entrar, ¿verdad? Así que, acompáñanos, mi gente, en esta aventura que vamos a tener el día de ahora. Esperamos que tengamos captura y les vamos a estar mostrando. Ahí estamos, mi gente. Saluditos para todos. Bendiciones. Bueno, mi gente, aquí, el año nuevo, recibiendo el juego de estos pequeños banjars aquí, miren, una vez más. Miren, aquí estamos con nuestro amigo Alejandro que los acompaña de Montebello. ¿Verdad? Así que, miren. ¡Ay! ¡Casi se me va, mi gente! Así que, esto se lo dedicamos para todos nuestros proyectores hoy en día. Y que tengan un feliz año que pasaron bien. Me imagino que Dios los bendiga siempre. Y ahí estamos, mi gente, porque estamos empezando la mañana con el primero. Saluditos para todos. Bendiciones. Bueno, señores, lo prometido es Deida. Aquí tenemos a Don Leonardo, el ganador de los 50 dólares. Don Leonardo, ¿cómo está? Pues aquí, bien. Gracias, bien contento. Bien contento por el premio. Y pues, agradeciendo a Dios y a toda la gente que apoya el canal. Ahí estamos, ahí estamos. Y esperemos que siga creciendo. Aquí el amigazo. Ahí estamos, Don Leonardo. Y esperamos que sigamos más adelante. Vamos a tener unas rifas mejores. Y pues, por ahorita estamos empezando. Y ahí estamos, Don Leonardo. Muchísimas gracias. Ahí está, señores. Le estamos haciendo entrega a los 50 dólares a Don Leonardo aquí. El ganador de la rifa de los 500 suscriptores que llegamos. Así que, agradecido con todos los suscriptores. Y agradecido con los que participan en la rifa. Ahí estamos, Don Leonardo. Vamos a continuar con esta pesca, ¿verdad? Sí, gracias. Saludos a todos los que les gusta el deporte. Ahí estamos, Don Leonardo. Saludito y buena suerte. Gracias. Claro. Bueno, señores. Me siguen en el marzo de la mañana. Como pueden ver, aquí estamos, mi gente. Un plato de pesca. Miren, están grandecitos. Están cayendo más o menos. Así que, que agarramos el primer grande. Y vamos a continuar, mi gente, con este video. Bueno, señores. Aquí una vez más. Con otro. No está cayendo muy grande ahorita. Pero esperamos que más ratito desconecten. Así que, ahí estamos, mi gente. Vamos a continuar. Tenemos a David y el argentino que acaba de llegar. Así que, ahí estamos. Saluditos para todos, señores. Gracias. 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 Bueno, señores. Aquí una vez más con otro del de IAM. Así que, ahí estamos ahorita. Está haciendo mucho aire. Pero, vamos a continuar, mi gente, pescando un ratillo más. Ahí estamos, mi gente. Saluditos. Bendiciones para todos. Bueno, señores. Ya un rato aquí de pesca con el argentino. Le anda a él. Le saludo. Así que, ahí también hay mucho aire. La verdad que, está haciendo un chingo de aire. Sí, por allá va David. Y ahí también va descarriado. Mucho aire, señores. Miren. Está exagerado el aire. Así que, no podemos continuar la pesca. No, 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 ya estuvo bien. Pero, gracias a Dios. Algo, algo, señores. Pues ahí, deseándole un feliz año a todos. Que Dios los bendiga. Y haya tenido mucha bendición en su mesa, señores. Así que, saluditos para todos. Bueno, gracias. Les doy un saludo a nuestro amigo, a Alejandro Pérez. También pesca hoy. Así que, ahí estamos, Alejandro Pérez Sánchez. Le da así que, saluditos para allá. En ambos, señores, ya. Oeste, mucho aire. Gracias, ¿no? Así que, ahí estamos, gente. Gracias, profesores. Para todos. Hasta la próxima. Nos miramos. Primera vez, Dios. El día 8, en Pirámide, en Ley. Vamos a estar pescando el día 8, señores. Así que, un saludito para Juancito. Y, pues, papá también. Saludos para mi familia que está en casita también. Mis niñas, mis hijas. Todas. Mis esposas también. Así que, ahí estamos, señores. Bendiciones por el mundo. Y todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.